Buenas noches, señoras y señores, aquí estamos a través de Radio Bahía, la que te pone al día listos y preparados para presentarles nuestro torneo. Feliz Navidad dos mil veintidós. Vamos a dejarle el link del torneo de manera de mensaje. Ya estamos con aire navideño. Estuvimos en Santa Cruz de Flores el día de hoy, disfrutando de una chocolatada con su panetón, que estuvo pero sabrosísimo. Gracias a la gente del Gran Maestro. Bueno, aparte nos han hecho llegar una canasta de productos, gracias, gracias al Gran Maestro. Y bueno, bienvenidos al programa. Vamos a compartir esta transmisión. Le he dejado el link del torneo a manera de mensaje. Y ingresen, ingresen, ingresen al grado. Está el profesor Junkor ya listo y preparado para enfrentarse a los majos competentes. Hoy también estuvimos en una chocolatada navideña del Bananal. La pasaron súper bien. Saludos a todos los chicos del Bananal. Estuvieron dando, pues, helados, chocolate. Bueno, con este calor caía bien el helado, ¿no? Sale ya de lo común. Regalos, panchitos, ¿no? Los panchos. Los chicos la pasaron súper show infantil. Estuvo muy bonito el día de hoy también la actividad del Bananal. El restaurante del Bananal. Saludos a nuestro amigo Cueva. Y para todos los amigos que estuvieron apoyando este evento. Se vive ya la Navidad a lo largo y ancho del territorio nacional. En los colegios, instituciones educativas, instituciones públicas y privadas comienzan ya a celebrar la fiesta navideña. ¡Oh, oh, 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 oh! Es momento de participar en el ajedrez. ¡Vamos, vamos! Tenemos un torneo bravísimo el día de hoy, ¿eh? Súper bravo. Aquí vamos ya enganchando al público a través de los mensajes. Ahí está Piero Mesa. Hola, ahí se Piero Mesa. ¡Inscríbete, Piero Mesa! ¡Piero Mesa! Vamos, participa del torneo. Participa en nuestro torneo. ¡Feliz Navidad 2022! La gente comienza ya a engancharse. ¿Cómo está, señorita de Easy? Señorita de Easy. Ah, ya, ya, ya está ya como profesora. La señorita de Easy ha hecho sus prácticas durante todo este año como auxiliar y pues le va muy bien, ¿no? Le va muy bien, señorita de Easy. ¿Ah, cómo está? Ya, ya muy pronto seguramente va a lograr el objetivo, pues, de ser una docente ya titulada, ¿no? Los mejores éxitos. Bien, vamos por aquí con Pedro, con Río Burto, profesor Junkor, Lorenzo, Piero. Ah, el torneo está bravo, está bravo el día de hoy. Está bravísimo. Tres, oye, tres minutos, ¿ah? Tres minutos y arranca nuestro torneo. Vamos a ver si por ahí ingresa la gente de Lima Chess. ¿Cómo está la gente de Plaza Norte? La gente de Piura, Tumbes. Vamos a ver si ingresa por aquí el ajedrecista del futuro, representando a Tumbes. Saludos a Elisa Blas. Buenas noches, buenas noches. A ver, cuenta regresiva. Cuenta regresiva ya para nuestro... A ver, transmisión en vivo. ¿Sí? Transmisión en vivo por nuestra página radio bahía punto net. Y va por aquí ingresando Lorenzos, Junkor, Pedro Aburto. Es la novedad. La noche, ¿no? Pedro Aburto es la novedad, me parece. Me parece que no lo hemos visto participar en otras ocasiones. Y dos minutos, ¿ah? Dos minutos con 19 segundos prácticamente. Estamos ya acercándonos a las 20 horas con 10 minutos para iniciar este torneo. Y va a estar muy, muy interesante. En estos momentos, vamos a ver quiénes se apuntan para el trofeo de bronce, trofeo de plata y trofeo de oro. Como siempre, todos en busca de la gloria y la supremacía. Vamos a ver este enfrentamiento, esta super batalla entre los genios del ajedrez. Va llegando por ahí el pulgarcito arriba de Carlos Núñez Peralta. Juan Carlos Núñez Peralta, el doctor Juan Carlos Núñez Peralta, también ya dándole pulgar arriba. Gracias por seguir la transmisión. Bien, un minuto 30, un minuto 30. Le he dejado el link del torneo de manera de mensaje. El link del torneo de manera de mensaje. Ajá, ahí está el link del torneo de manera de mensaje. Y qué más, qué más, qué más. Ajá, Ricardo, ¿cómo está Ricardo Eugenio? Te votas, dice, no, que no vamos a votar. No, aquí. Eso no puede multiplicarse, ¿no? A veces estamos un momento, un par de horas en un sitio, un par de horas en otro lugar. Por las mismas actividades que tenemos. Hoy estuvimos, por ejemplo, en el Bananal, ¿no? Hoy estuvimos en la Municipalidad de San Antonio, ¿no? Estuvimos el día de hoy, nos dimos una vuelta al mediodía. Después nos fuimos al Bananal. Luego nos hemos ido al Gran Maestro. Y así, así pasamos. Aunque sea un compartir pequeño, pero tratamos de darnos un espacio para todos. Ya estaremos por ahí con nuestro amigo Ricardo, que nos dice que nos votamos. No, ya estaremos por ahí compartiendo gratos momentos. A ver, va a empezar el torneo en 28 segundos aproximadamente. Rubén Zing, ahí está el representante de Lima Chess. ¡Feliz Navidad a la gente de Lima Chess! Le desea a Panuel. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Rubén Zing! ¡Oh, oh, oh! Ya está listo Rubén Zing. Entró también Virabato, ¿no? Víctor Raúl Vargas de la Torre. ¡Feliz Navidad! Se acerca la Navidad. Se acerca el inicio del torneo. Ya estamos listos y preparados para apreciar el talento, la destreza de estos bravos competidores. Tenemos aquí seis mentes distintas. Y arranca Piero. Acá está Piero. Vamos, Piero. Piero y Pedro Aburto. Vamos a ver cómo arranca Piero. Va a empezar Piero. Piero, 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 Mesa. Piero, Piero, Piero. Vamos a ver quizá. Piero, Piero, Mesa, Chamilco. Con 1573 de Elo. Versus Pedro Aburto. Bueno, se canceló, me parece, la partida. No sé qué pasó, qué sucedió. No sé qué pasó con Piero. No estuvo conectado. Lorenzo se ha salido un momento. Vamos a ver si Pedro Aburto. A ver, Virabato le está poniendo acción. Aquí está la gente de Lima Ches. A seis. Una jugada profiláctica, me parece, como para que no moleste el alfil o no llegue el caballo a saltar a B5. Y corre el tiempo para Rubén Sánchez. Rubén Sánchez. Vamos a ver qué es lo que juega. Rubén Sánchez, quizás un alfil de tres o quizás, bueno, sí, ya se lanzó con alfil de tres para buscar un enroque. Viene el G6 por parte de Virabato. H3. Jugada interesante de Virabato con F5. Captura G por F5. G por F5. Buscando el doblete. Cuidado que puede venir por aquí el doblete de Virabato. Cuidado que puede venir el G5. Sale el pelipio. Alfil de dos. Caballo F6. La cosa está que quema, señoras. Sí, señores. Sería interesante la noche. Cuidado que por aquí podría venir quizás un F4, ¿no? Molestándole alfil. Cerrando la posición. El señor Virabato prefiere jugar H5. 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 Sí, señores. Controlando por ahí un posible jaque, ¿no? Que podría haber llegado. Sigue el avance de Rubén Sánchez por el flanco de Rey. Algo suave. Un G3. G3. Una jugada. Espera, me parece. No, no, no. No sé. Buscar un fianchito por acá. No lo creo. Quizás sí un avance. Viene por aquí alfil G5. Virabato. Con dos minutos veintiuno. Se toma el tiempo de pensar. Dama. De siete alfil por F6. Alfil por F6. Alfil por H5. Sigue los cambios. Se mueve el Rey a D8. Saliendo del peligro. Y turno para Rubén Sánchez. Jugando con el Rey en el centro. Rubén Sánchez. Sin miedo al éxito. Rubén Sánchez. Rubén Sánchez. Busca su primer puntazo. Estamos en una transmisión en vivo para el mundo. ¿Cómo está Piero Mesa? Hola. Ahí se pide a Mesa. Le mete el alfil en F7. Alfil F7. Parece que quiere meterse aquí en E6. ¿No? Quizás sea la intención. Va B5. Viene por aquí. La dama E8. Le cambia el alfil. Puede tomar con caballo. Efectivamente. Caballo por C8. Y ahí van los jugadores. Lima Chess. Desglosando las piezas. Con pies. Va B4. Molestando las patas del caballo. Vamos a ver dónde salta el caballo. A A4 no creo. Quizás vuelva a retroceder. Ahí va caballo D1. Caballo B6. La noche está súper caliente. Estos son los bravos de Lima Chess. En este torneo navideño. Torneo. Feliz Navidad. Ahí está el vulgar arriba. Carlos Núñez Peralda. Ganando centro con E4. Un E4 muy interesante. Perjudicando la salida del caballo. De Blanca. Sin embargo. Por aquí. Trataba de. Hacer algo. Rubén sin controlar. Pero se va acomodando muy bien por ahí. El señor Virabato. Torre B1. Por parte de Rubén Sánchez. Vamos con todo. Dice Luis Ángel. Ahí está Juan Carlos Núñez Peralda. Con el sombrero de la cholita. Ahí está Juan Carlos Núñez Peralda. Transmisión en vivo para el mundo. Y corre el tiempo. Ajá. Aquí viene este peoncito. Tratando de. Que está muy molesto. Pero sigue para adelante. El peón E3. E3. Y los caballos con dificultades. Para. Displazarse. Virabato. No deja. Y en algún momento. Buscará. Romper por ahí un poco. Y luego hay un enroque corto. Que podría. Realizarse. ¿No? Podría venir por ahí. Ya los golpes tácticos. Vamos a ver. Si por ahí. El rey de repente. D7. Podría ser también. Y conectar las torres. Sin embargo. Aquí. Viene H6. Sigue avanzando. Rubén Sánchez. El fión. Reubicación del caballo. Caballo C5. Torre. H5. Bonestando la dama. Torre H5. Vamos a ver dónde está la damita. Bueno. Venga E7. Efectivamente. Dama E7. Manteniendo ahí la presión. Sobre. La columna del rey. Corre el tiempo. Se le cae el tiempo. Rubén Sánchez. 33 segundos. 32. 31. 30 segundos. Caballo H3. Caballo H3. Bonestando este peoncito. Al fil. E5. Tratando de controlarlo. Bueno. No sé si se anime por ahí. Jugar. Un. Un. De 7. El señor Virabato. Es cuestión de tiempo. Casi doblegando. Bueno. Sin embargo. Fue hace 8. Caballo B2. A5. Por parte de Blancas. Viene al fil. C3. Dando jaque. Pero. Parece que todavía no la tiene clara. Virabato. Se protege ahí. Con torre 1. Caballo. De 7. Cae un peoncito. El señor Rubén Sánchez. Perdón. De Virabato. ¿No? Virabato. Ha tenido un peoncito. Ahí está Rubén Sánchez. Se le cae el tiempo. Tratando de abrir la posición. C5. D por C5. Dama B5. Dando jaque. Se cubre con el caballo B6. Sigue avanzando ahí el peoncito. D6. Bueno. Quizás esto permita que el ataque se incorpore en el ataque. Bueno. Lo hace con el caballo. Y ahora tendrá que retomar con torre. Hay posibilidades de ataque por parte de Blancas. Aunque le queda solo un segundo con cuatro milésimas. Bueno. Me parece que el ganador es Virabato. Sí. Efectivamente Virabato ha ganado por tiempo. Y no le valió mucho en el relojeo. Quedó con posición inferior finalmente Rubén Sánchez. Y vamos a ver cómo va el torneo. Pedro Aburto. Cuatro puntazos. Virabato más atrás con dos. Lorenzos. Ahí está jugando con Pedro Aburto. Vamos a ver este duelo de punteros. Pedro Aburto. Con mil ochocientos veintidós de él. O Lorenzo que tiene dos mil uno. Y que juega muy bien Lorenzo. Vamos a ver aquí qué tal es Pedro Aburto. Es la novedad de la noche. Pedro Aburto. Juega con negras frente a Lorenzos. Que la conoce. Lorenzo la conoce. Vamos a ver qué tal va esta partida. Alfil C2. Por parte del Lorenzos. Por C1. Torre por C1. Dama H4. Busca el ataque Pedro Aburto. Aunque no la tiene tan clara. Pione central es muy importante por parte del Lorenzo. Y este caballo que está en el aire. Este caballo que está en el aire. Bueno. Ahí hace una magia. Alfil B3. Se da cuenta. Pedro Aburto juega caballo a cinco. Saliendo del peligro. Alfil que vuelve en el mismo casieros. Alfil C2. Amenaza sobre B2. Caballo C4. Molestando aquí al peoncito. Y se deja el peoncito. A ver. Jugó. Dama F3. Dama F3. Dama F3. Sí. Se dejó el peoncito. Lo está pensando Pedro Aburto. Capturo o no capturo. Yo creo que tiene que capturar. ¿No? A menos que. Sí. Lo capturó. Lo capturó. No sé si se dio cuenta o no. El señor Lorenzos. Pero se dejó ahí. Y vamos a ver si por ahí existe algún truquito. ¿No? Quizás. Trata por ahí. De sorprender Lorenzos. Con. Una dama por acá. Pero no. No. No la tengo tan clara. Ahí va abriendo diagonales. Ahí va abriendo diagonal. Parece que quiere meter la dama por ahí. Este es el momento quizás de incorporar la dama. Bueno. Lo incorpora en E4. Buscando el mate. Pero que es posible evitarlo. Y en algún momento quizás se eleve la torre por E3. Y buscar la fila de repente. Bueno. No lo ha hecho. Ha retrocedido. Dama. E3. Y sigue retrocediendo. Alfil B1. Reubicando sus piezas. Lorenzos. Pedro Aburto. Que se defiende muy bien. Buscando el cambio de dama. Me parece que no es tan propicio el cambio de dama en estos momentos. Para Lorenzos. Pero. Lo está haciendo. Un caballo. Como que es un poquito más fuerte. Alfil. Hay cuatro piones por el flanco de dama. Contra solo uno. Y parece que Pedro Aburto está mucho mejor. Sin embargo. Se han producido los cambios. Con su tiempo. 1.27. Doblando Torres. Ya a Pedro Aburto. Y caballo que podría venir aquí. ¿No? Caballo que quizás venga por este casillero. Bueno. Lo hace. Caballo de dos. Jaque. Tendrá que mover a G1. Creo que es la única. Y acá vendrá el bombazo de torre E1. Vamos a ver si lo hace. Sí. Torre E1. Torre por E1. Torre por E1. Y bueno. Vamos a ver. Bueno. Aquí se fue H2. A desimplificar quizás. Porque. Lo veo con cuatro piones muy bien posesionados. Van ahí los piones que. Son muy sólidos ahí. Los piones de negras. Tranquilamente puede promocionar. La torre puede venir en cualquier momento también a sumarse al ataque. No podría venir torre E. Y buscar golpe táctico para capturar el F3. Ajá. Interesante jugada. Un pasito por acá quizás. O quizás la torre también. Podría venir acá. Bueno señores. Ahí está. Cada uno tiene sus ideas. No sé si por acá sea interesante la torre. Bueno. Lo hace torre E1. ¿No? Aquí poniéndole bien duro al alfil. No podría salir. Se queda casi estático. El alfil. Y sigue avanzando los piones con solidez. Ahora sí. Quizás retirar la torre. Lo hace torre E7. Cuidado con los dobletes. Cuidado con la avalancha de piones que se va con todo. Ahí va Pedro Aburto jugando muy bien ante Lorenzos. Esperaba un poquito más de Lorenzos en esta partida. Tenía quizás un poquito más de esperanzas en Lorenzos. Se deja un pión en H3. Sin embargo prefiere por aquí avanzar. Viene el jaque. Molestan al alfil. Bueno. Complicaciones por ahí. Wow. Va a coronar. Torre E1. Bueno. Luego de simplificar ahí el peón. Y parece que ya está. Uuuh. Dama. Dolio. Dolio. Se quedó en el aire esto. Jaque. La partida ya está definida señores. Esto es mate en uno me parece. Ahí le da un poquito más de vida. Un mate de la escalera. Ahí está señores. La super jugada de Pedro Aburto que empezamos muy bien. Pedro Aburto muy bien. Muy bien. Pedro Aburto ocho puntazos. Vira va a tomar atrás con dos. Le sigue Rico Cherto. Acaba de ingresar el jugador de Mala. Aquí está Rico Cherto desde el distrito de Mala. Ahora el instructor Rico Cherto que fue ganador de nuestro último torneo. Sí. O al anterior, ¿no? O al anterior, pero está fresco. Está fresco ahí Rico Cherto que ha ganado un torneo. No recuerdo si este último. Dama de siete. Dama de siete ahí protegiendo el peoncito. No me gustan ese tipo de jugadas. Que una dama proteja el peón no me cae bien. Bueno, ahí está Rico Cherto avanzando de cinco. Sigue presionando por ahí. Vira vato. Tratando de desalojar el caballo Rico Cherto. H6. Interrogando al caballo a dónde quiere ir. Y tendrá que retroceder. Me parece a F3. No hay mucho por ahí. A menos que venga por ahí un jaque. Y retroceder, ¿no? Pasito para atrás. Y hay fuerte presión de Rico Cherto sobre el punto E4. Lo ve. Lo persigue bien. Amenaza a la dama. Y por ahí quizás le va a doblar los peones. Le va a molestar mucho quizás la estructura. A vira vato. Va avanzando los peones. Muy bien Rico Cherto. El instructor Rico Cherto desde Mala. Tratando de asegurar la partida. Tratando de asegurar el puntazo. Ahí va Rico Cherto. Lo está pensando. Quizás el despeje del caballo podría ser óptimo. Muy bien. Presionando más ahí Rico Cherto. Asegurando la defensa. Virabato jugando Rey H2. Caballo de 5. Y ahora, ¿quién salva este peoncito? ¿Quién salva este peoncito? Bueno, por aquí se simplifican las cosas. Esta no la entendí. No la entendí muy bien. No la entendí. No la entendí ahí a Rico Cherto. Que al final se queda con menos material. No la entendí ahí a Rico Cherto. Francamente que no. A ver, ¿y ahora qué? Después de G2. ¿Qué qué qué? ¿No? A ver. Ya viene el jaque. Y viene creo la tranquilidad ya para el jugador de Lima Chess. Que sigue buscando los cambios. Con dos peones pasados por este sector. Yo le cambiaría la dama. Sí, señores. Ahora estos peoncitos van a empezar a correr. Y se le viene la noche al instructor Rico Cherto. ¿Quién detiene estos peones? ¿No? Estos dos peoncitos que se van con todo. Vamos a ver qué hace Rico Cherto. Relojea. Deja ya caer el tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que va a dejar correr el tiempo. O rendirse. A ver. Ocho de la noche con 24 minutos. ¿Cómo está Amalia del Carmen? Saludos a Amalia del Carmen. A esta hora trabajando. Están los mozos. ¿No? Los mozos en esta época. Pero full chamba. Las promociones. Los reencuentros. Qué bien. Pedro Aburto sigue con 12 puntazos. Más atrás Virabato. Rico Cherto con dos. Junkor. Junkor. Lorenzos. Carlos. Bueno, aquí están en su torneo. Navieño. Feliz Navidad 2022. A ver. Vamos a ver Virabato. Y Pedro Aburto. Vamos a ver qué tal le va a Pedro Aburto con Virabato. Ahí está. Pedro Aburto con un gambito de dama. Algo por ahí. Creo que recibe el nombre. Alfil B4. Interesante ahí la jugada de Virabato. Y vamos a ver si Virabato desarrolla piezas o captura. Bueno, ha decidido capturar rápidamente. B4. C3. Caballo F6. Alfil E2. Enroque corto. Enroque corto. Vamos enrocándose por el flanco de rey. Alfil G4. Entonces cambian los alfiles me parece. ¿Sí? Y las torres pueden entrar ya en actividad. Bueno, ha decidido torre F a E8. El señor Virabato sabe lo que hace. Dama E3 por parte de Pedro Aburto que está jugando muy bien últimamente. Y este alfil no sé si vendrá por aquí. O vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, caballo F3. No tratando por ahí ya de maniobrar con este alfil. Parece que quiere traerlo por este lado. Quizás alfil G5. Vamos a ver qué es lo que hace el señor Pedro Aburto. Pero ya conectó la torre. Alfil G5 se veía venir. ¿Sí? Con el salto del caballo parece que eso era claro. Caballo E4. Muy interesante la jugada de Virabato. Caballo E4. Interrogándole al alfil qué es lo que quiere. Si ha quedado en el aire. Puede venir a E3. Eso es lo que hace el señor Pedro Aburto. Presión sobre el alfil. Caballo C4. A ver qué es los caballazos el señor Virabato. Mire cómo ha metido los caballos ahí. Lo piensa Pedro Aburto. 1'58", 1'57". Corre el tiempo. El tiempo no se detiene. Y viene caballo D2. Caballo por E2. Alfil por E2. Por D2. Sí, sí. Y viene C5 por parte de Virabato. Aprovechando que la dama está en el aire. Torre F1. Cuidado que por ahí también se puede hacer el mate del pasillo. Cuidado con el mate del pasillo. Vamos a ver. Corre el tiempo. No hay nada, no. No hay nada. No le pongan nerviosos a los jugadores. Cual mate del pasillo, Egipto. Aquí no hay nada. No hay nada todavía. Ahí está. Cambio de piezas. Torre por E1. Caballo por D2. Dama por D2. Caballo por D4. Dama por D4. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le queda el ojo? Dos pioncitos juntos por acá. Pioncitos aislados con Pedro Aburto. Ha de proteger. Bueno. Cuidado. Cuidado, Pedro Aburto. Se dejó un peón. Cuidado. Me parece que, bueno, aquí para cualquiera. Cuidado con el mate del pasillo. Se dejó. Cuidado. A ver, a ver. Ahí está. Rey F8. Rey F8. Y ahora, Torre E5. Me parece que la jugada. Al menos que... Torre E5, ¿no? Porque, bueno, el reino tiene escapatoria, señores. También se está en complicaciones. Lo que le decía, el mate del pasillo. Mucho cuidado con el mate del pasillo. Saludos para Adrián de la Cruz. Que será la vida de Adrián de la Cruz. Va con todo. Virabato quiere coronar. Quiere promocionar. Virabato tendrá que proteger el peón. Lo hace con Torre E8. Peón pasado por parte de Pedro Aburto, que viene jugando muy bien. Aquí se van a simplificar las piezas. Y cuidado, que va a coronar Virabato. Va a coronar... Virabato va a coronar Pedro Aburto. Bueno, parece que la van a meter aquí de todas maneras. Uy, ahora sí que la cosa está brava. Bueno, jaque. Y luego tendrá que apoderarse de la columna, ¿no? Me supongo que mete de... 8 y luego se apodera de la columna. De 8, jaque. Tendrá que desviar, ¿no? Uy, se dejó, ¿no? Bueno, se quedó. Quedó ahí. Quedó ahí. Pero yo creo que podría ser de 8, ¿ah? No, creo que podría ser de 8, jaque. Y capturaba. Bueno, y luego apoderarse de esta. Bueno, vamos a ver. Ahí quedó. Pedro Aburto ha perdido una partida. Que parece que todavía podía dar más. Y vamos a ver cómo va el torneo. Pedro Aburto con 12. Le sigue los pasos. Virabato con 8. Rico Cherto con 2. Ahí está Piero Mesa. Vamos a ver qué tal le va a Piero Mesa. Empieza a utilizar el Bercé. Rico Cherto. Alfil E3. Alfil B7. Caballo G3. Deslosa las piezas rápidamente. A través de Radio Bahía. Y qué otro punto tenemos, ¿ah? Radio Bahía. Nada más. Radio Bahía, la que te pone al día. Estamos ahí en... Ah, YouTube también. Estamos en YouTube. Estamos en nuestro canal de YouTube también. En estos instantes de transmisión en vivo. Caballo D2. Perdón, Dama D2, ¿no? Dama D2. Alfil C2. Están jugando, pero rapidísimo. Juegan como que se saben, ¿no? Bueno, ahí va. Vamos a ver qué hace Rico Cherto. Le mete el E5. Molestando ahí el caballito. Ahora defendiendo el E5 con D4. Piero Mesa. Alfil C8. Alfil por el E6. Dama por el E6. Se le abrió el enroque al señor Piero Mesa. Vamos a ver qué hace Piero Mesa. Maten H7. Y trata de escapar. Trata de escapar. Le meten caballo H5. Ahora se encierra solo. Mate. Maten uno, hermano. Maten uno. Maten uno. Lo piensa Rico Cherto. Maten uno. Mate con Tomate. Y vamos a ver cómo va el torneo. Pedro Gurtos todavía sigue liderando con 12 puntos. Más atrás. Virabato con 8. Rico Cherto que trata de sumar. Tiene 5. El profesor Junkor parece que ha salido. Rubén Sánchez está en actividad. Está jugando con Lorenzos. Ya la recta final de esta partida. Con 8 segundos. Rubén Sánchez. Y va caendo por ahí las piezas. En estos instantes las piezas blancas van desapareciendo. Dama B6. Dama D5. Jaque caballo. Bueno. Ya no hay caballo. Ya no hay caballo, bro. Salta como caballo. Uy. Casi, casi. Bueno. Se cayó el tiempo de Rubén Sánchez. Ahí está. Estamos a ver. ¿Cómo está? Raúl Vargas. ¿No? Víctor Raúl Vargas. Saludos. Radio Bahía. Continúen los éxitos. Ahí está Víctor Raúl Vargas de la torre. Virabato. Uy. Virabato se da el tiempo de jugar y escribir todavía. ¿No? ¿Cómo le va a Virabato? Está jugando. Ahí está. Está jugando. Está jugando y está escribiendo. Mira. Está mensajeando. Ahí está mensajeando. Saludos para Radio Bahía. Dice que continúen los éxitos en este 2023. Ahí está Virabato. Son bravos estos jugadores. Escriben, mensajean y juegan. H3 en Roque Gordo. Virabato. Roque Gordo. Un pirabato y héroe. Así es por parte de Piero. 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 Mesa. Baje. 4. Parte de Víctor Raúl Vargas de la torre. Se va a desplazar por el flanco de rey. Al fin. C8. Torre A de 1. Caballo de 7. ahí está Virabato gracias a nuestros amigos también de la Academia el Gran Maestro, gracias a la Academia de Ajedrez el Gran Maestro, hoy hubo un compartir muy bonito saludos a la señora Lezama en Santa Cruz de Flores caballo E6 rey G2 se va al ataque el rey, se va al ataque ahí vea el rey de Virabato, bueno aquí parece que va a avanzar, parece que va a avanzar avanza E5 H6, saludos también a nuestros amigos de Mangomarca como están la gente de Mangomarca vamos Julito Sierra, pasa el link a la gente de Mangomarca pasa el link del torneo a la gente de Mangomarca saludos a la gente de San Juan de Urigancho cuánta gente tenemos ahí en San Juan de Urigancho saludos a Yanina, saludos también a María del Carmen wow, como está Gabriela, a toda la gente San Juan de Urigancho, saludos y abrazos ahí va Dama de 7 por parte de Piero Piero está jugando a la espera a la defensiva ahí Piero, bueno parece que le van a abrir el enroque parece que le van a lanzar por aquí parece que le van a lanzar un G5 parece que quieren hacer un G5 ahí a Piero Mesa viene F6 caballo H5 se abre por ahí la posición va a ir a tomar por ahí con el peoncito y este Rey seguramente ha de moverse por H2 vamos a ver si se mueve H2 las torres pueden entrar aquí por la columna wow, interesante interesante al fin G6 este caballito está un poquito todavía en el aire vamos a ver si este torneo de Navidad tiene final feliz bueno, aquí Piero Mesa se ha dejado un E6 seguramente aquí bueno, a ver aquí parece que a ver bueno un poquito de silencio para estos jugadores bueno, ahí está le dije se dejó un E6 por un momento lo dudé por un momento me quedé en silencio pensé que no se iba a dar el E6 pero se dio finalmente el E6 bueno, ahí se regaló la dama ¿qué ha hecho Piero Mesa? ¿qué hizo Piero Mesa, hermano? miren cómo le regaló la dama y bueno, se dio cuenta muy tarde se ha rendido ahí Piero Mesa y vamos a ver cómo va el torneo Virabato Virabato toma la punta Virabato con 12 puntos Pedro Aburto con 12 en cualquier momento duelo de punteros Rico Cherto más atrás con 5 se enfrenta a Lorenzos vamos a ver cómo va esta partida aquí jugando muy bien Lorenzos hay momentos que le va muy bien a Lorenzos hay momentos que le va muy bien bueno, a ver el jaque el jaque interesante bueno, avanzo el jaque a la descubierta me soplo por aquí este peón bueno y la partida pareja busco un final le doy un jaque aquí con un jaque medio y se voló la torre bueno a ver, aquí también podría ser no sé no quiere entrar en el final es Lorenzo quizás aquí vamos a ver si le mete un final hay 3 peones contra no quiere no quiere entrar en ese tipo de finales Lorenzos Rico Cherto da un jaque pero me parecía interesante buscarle un final ahí ya que Rico Cherto tiene peones aislados pero bueno va el jaque jaque y otro jaque aquí quizás viene el g4 rey g6 rey g3 rey f7 h4 corre el tiempo de Rico Cherto corre el tiempo de Lorenzos jaque rey e6 rey g2 la piensa rico Cherto 52 segundos se acaba la partida rey d5 torre b5 rey e4 y viene torre b4 rey e3 que rapidez que rapidez tenemos que tener buena vista para narrar esto torre b6 rey e2 el jaque ahí está Lorenzos Lorenzo y Rico Cherto bueno aquí el tiempo le favorece a Lorenzos aunque Rico Cherto también en algunos momentos juega muy rápido es un jugador veloz que puede en algún momento revertir ese 10 segundos que le separa viene ahí Rico Cherto como le digo en cualquier momento Rico Cherto puede sorprender con la presión se ha llevado por ahí un pioncito y el rey sigue bailoteando a ver viene otro jaque torre b5 rey e4 torre b4 alfil de 3 rey de 3 perdón torre b2 no sé no le quiere cambiar no le quiere cambiar bueno en este caso ya no me gusta mucho tampoco cambiar por parte de blancas antes que me gustaba un poco pero ahora ya no Rico Cherto se llevó un pion muy importante trata de aguantar ahí Lorenzos el tiempo todavía a su favor estas son nuestras noches de ajedrez cuidado cuidado Rico Cherto busca el cambio Rico Cherto quiere ganar la partida si lleva otro pioncito como le digo hay Rico Cherto que puede relojear es un jugador que le gusta relojear vamos a ver abandonó el pioncito abandonó el pioncito Lorenzo que pasó Lorenzo pensé que se lo iba a llevar rumbo a la coronación un segundo para Rico Cherto ahí está el jugador de mala tratando de emparejarse con Lorenzo que también tiene un segundo milésimas y parece que el ganador va a ser Rico Cherto bueno ganó Rico Cherto como le digo ganó Rico Cherto se veía venir esto Rico Cherto presionando ahí con el tiempo a Lorenzo bueno lo habíamos pronosticado cuidado con la presión pero no nos hicieron caso parece que había posibilidad de simplificar Virabato con Diego acá va a ingresar Diego desde Chilca saludos a la gente de Chilca ahí está Diego Diego con 1920 de Elo Virabato con 2085 representando a Lima Chess una feliz navidad a la gente de Lima Chess saludos cordiales a la gente de Lima Chess Lima Chess más de cinco años promoviendo el ajedrez bien Virabato ahí clavando a la torre un peón pasado por parte de Virabato muy interesante ahí está tratando de unir los peones Virabato bueno se unen los peones que van a ser muy fuertes vamos a ver le va con todo esto se mueve o no se mueve si se mueve F5 F4 busca la coronación pero vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué es lo que pasa en este final los finales son muy importantes está para cualquiera está para cualquiera chicos vamos a ver ahí juego en el tablero acá se va a simplificar parece que lo tiene controlado Virabato tras capturar aquí en D7 parece que todo está controlado parece que tomó el control de la partida te deja un peón más Diegoffi y ahora sí empuja con todo ¿no? un jaque y parece que ya está todo servido jaque coronando y mate bueno señores ahí está la experiencia del señor Virabato Víctor Raúl Bagnator con bonito remate vence al jugador de Chilca Diegoffi Virabato con 16 puntos toma la delantera el jugador de Lima Chegues más atrás Pedro Aburto con 12 Ricocherto desde Mala con 7 enfrentándose una vez más a Piero Mesa me parece que esto ya es con sabor a revancha nuevamente gana acá el señor Ricocherto y debe estar sumando puntos le ha agarrado ahí de punto a a Piero Mesa bueno estamos por aquí con Diegoffi Rubén Sánchez ahí están nuestros competidores de la noche vamos a ver Virabato con Lorenzos E4 E5 caballo F3 caballo C6 va D4 caballo por D4 dama H4 ¿no? dama H4 D por C6 no le entendí bien aquí dama H4 a ver vamos a ver después de caballo F6 y alfil B4 quizás vamos a tener por ahí algún resultado interesante bueno aquí F3 no puede ¿no? entonces la dama se dirige a E3 y vamos a ver si por ahí hay una de lujo vamos a ver si por ahí hay alguna jugada de laboratorio en roque largo G3 dama H5 no le entendí muy bien dama H4 pero bueno vamos a ver si por ahí Lorenzos incorpora la torre y en la columna abierta bueno un sacrificio de calidad y va la torre por la columna abierta torre de 8 quizás aquí está la sorpresa quizás por aquí alfil C3 no sé sigue presionando ahí pero se enroca virabato y parece que no hay nada bueno vamos a seguir esperando ahí alguna novedad bueno alfil E6 torre F1 torre E8 interrogan al alfil que es lo que quiere ser A3 alfil C5 doña dama ¿a dónde se va? dama E2 no se desprende aquí desde el punto vulnerable viene el caballo G4 siguen ahí presionando pero le viene un doblete muy sabroso bueno vale hacke interesante parece bien jugada ahí Lorenzo parece bien jugado parece que está bien jugado lo de Lorenzo vamos a ver ajá buscando ahí el mate y todavía la amenaza permanece sobre el punto F2 ¿no? como le decía parece que está bien jugado parece da la impresión parece que está bien jugado parece que se va a ir la dama de virabato parece que no se la esperaba virabato a ver hacke otro hacke bueno revuelve la calidad podría venir por aquí caballo E5 para ganar tiempo ¿no? sobre la dama pero prefiere jugar dama H5 bueno con intenciones de dar aquí un hacke me parece en H2 toma las precauciones rey E2 y ya está de abrir ahí aprovechando que la torre está frente al rey esto no es de temer dama G5 le comienza a preocupar la posición ya virabato y dice bueno mejor le cambio la dama me parece que Lorenzo va a conservar la dama ¿sí? conserva la dama amenaza aquí ese 3 que está en el aire esa no me gustó esa no me gustó mi estimado virabato a ver a ver vamos a ver qué es lo que pasa mucho cuidado con esa posición bueno bueno ahí está ahí va ahí va virabato señoras y señores duelo de genios los genios del ajedrez perdió ahí los papeles Lorenzo perdió se desesperó una jugada desesperada que no sé qué es lo que quiso hacer y control absoluto del señor virabato bueno parece que no ha sido la noche de Lorenzos aquí ya las cosas ya tiene otra sensación bueno mira cómo juegan aquí uy va a coronar va a coronar coronó en el jaque disfruta de nuestra noche de ajedrez disfruta de esos torneos todos los jueves se dejó la torre se dejó la torre virabato que estás haciendo virabato se dejó bueno ahora se dejó el peón no sí y se le cae el tiempo se le cae el tiempo a virabato una cosa increíble un regalo de navidad hecho virabato se le cayó el tiempo se le fue el punto de una manera increíble increíble cómo se revierte esta partida vamos a ver eh todo esto permite todavía que virabato siga en punta 16 puntos Pedro Burto con 12 Rico Chierto viene atrás Rico Chierto viene atrás con la momia la momia está jugando la momia ha visto jugar usted alguna vez una momia alguna vez ha jugado con una momia empezó la momia empezó a jugar la momia dice la momia le ataca una vez más a la dama de Rico Chierto Rico Chierto cambio de posición dama de 5 le siguen atacando a la dama va a Rico Chierto ahora sí con dama de 5 aquí nadie me ataca dice Rico Chierto dama de 5 cuidado con el mate del pasillo cuidado con el mate del pasillo la momia la momia ha perdido el caballo mate del pasillo mate del pasillo mate del pasillo sí señoras sí señores la momia quedó momificada se venía al mate del pasillo se dio cuenta la momia muy tarde y se rinde se rindió la momia oh 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 dice papá Noel vamos a ver 8 de la noche con 50 minutos se acaba el torneo se acaba el torneo señoras y señores último 9 minutos de torneo virabato en la punta con 16 más atrás el instructor Rico Chierto representando al distrito de Mala Pedro Aburto que no sé de qué parte es Pedro Aburto Niki ahí está a ver Núñez Peralta cómo le va la momia quedó momificada sí efectivamente vamos a ver Nick con Lorenzos hay otros jugadores vamos a ver si tenemos por aquí algunos otros aparte Lorenzos Lorenzo Diegoffi Piero se hace se siente la ausencia ahí de de Peña dónde está Peña Chelita cómo está la gente de Yauyos vamos a ver aquí Rico Chierto otra vez más bueno ahí está vamos Piero Mesa se juega su gran revancha Piero Mesa con Rico Chierto dama C7 torre F de 1 ahí está Rico Chierto tomando el control de la columna abierta al fil a 2 caballo de 5 gran revancha uy jugada peligrosa tendrá que jugar aquí el al fil me parece al fil ah qué interesante esa jugada se la sacó bien ahí muy bien Piero Mesa caballo por F3 dama por F3 momento de salir de la clavada dama B6 gran revancha de Piero Mesa la torre está en el aire la torre está en el aire Piero Mesa no lo vio no lo vio Rico Chierto la torre está en el aire estaba en el aire la torre le perdonó Rico Chierto cuidado con H6 al fil por H6 puede venir jugada táctica lo va a hacer bueno toma la precaución ahí F3 y todavía queda por ahí el al fil por H6 toma sus precauciones ahí Piero Mesa con al fil G5 caballo C3 jugando bien rápido están jugando bien rápido caballo E4 interesante la dama aquí en G3 no sé si lo sigue manteniendo por ahí Rico Chierto bueno cuidado con la descubierta Rey H1 ahí va Piero Mesa en la torrecita se le cae el tiempo a Piero Mesa al fil C2 a 5 saltito del caballo para atrás gire dale mate el peón al paso el peón al paso sí vale el peón al paso vale el peón al paso y se le cae el tiempo a Piero Mesa la agarra de punto la agarra de punto ahí Rico Chierto vamos a cambiar ahí el pareo vamos a ver cómo va el torneo Rubén Sánchez por aquí qué pasó acá a ver Rico Chierto 17 Virabato cómo va la tabla ahí está vamos a ver las imágenes ahí vamos ahí vamos Rico Chierto Virabato con Rubén Sánchez bueno se acaba el torneo 7 minutos y termina caballo F5 G4 caballo F3 bueno se le ve mucho mejor ahí a Virabato estos peones están felices esta partida con final feliz para Virabato rey de 6 rey para adelante bueno ha sido pasito para atrás rey de 7 y este peón porque no avanza ahí va ahí va un poco cojito pero ahí va el peón y ahí va el rey ahí va el rey simplificación esta partida es con final feliz para Virabato ahí va el peóncito paso lento pero seguro rumbo a la coronación y en cualquier momento este peón también y este también bueno se veía venir rey de 2 le pone el peón en la segunda fila no todavía no todavía no suave ahí va F4 Rubén Sánchez con caballo de 2 F3 podría venir un hack bueno lo hace el hack pero con H2 y ahí va y luego este y va a coronarme pues bueno esto creo para desviar el caballo y luego venir por este lado ¿no? uy uy patita uy bueno ya lo alcanzó lo ha alcanzado este peón no se la juega el todo por el todo va a coronar virabato va a meter dos damas me parece corre el tiempo quiere dos damas virabato señoras y señores se acaba el tiempo Rubén Sánchez mate para Rubén Sánchez Harry Jaro ¿cómo están Harry Jaro? saludos a Harry Jaro a Hillary también saludos vamos a ver cómo va el torneo recta final virabato en punta con 18 puntos Rico Cherto más atrás el instructor Rico Cherto se enfrenta a Diego Fi Rico Cherto desde Mala Diego Fi desde Chilca uy esto está que quema un jaque por acá puede ser peligroso cuidado con el mate cuidado con el mate mate señores mate ¿cómo se llama eso? mate ¿no? ¿qué pasó Rico Cherto? ¿cómo se llama esto? jaque mate cuando el rey ya no tiene movimientos legales qué maestro hay Diego Fi ¿no? que Diego Fi que quema la leche ¿no? como le quita un punto muy importante aquí a Rico Cherto estuviera ya en punta Rico Cherto bueno virabato 18 puntos se enfrenta a Diego Fi vamos a ver Diego Fi se la ha creído Diego Fi usa el versé de 5 va ganando centro de 5 caballo de 7 C3 caballo de 7 viene alfil de 3 caballo de 6 G3 bueno y H4 en roque corto va con todo ahí virabato molestando el caballo que no sé a dónde va a ir parece que se ha perdido el caballo de Diego Fi bueno va a H8 y le quieren dar mate Diego Fi peón al paso vale peón al paso ahí virabato le hará peón al paso no le hace peón al paso prefiere jugar H6 Diego Fi dice G6 y se cierra la posición y tranquilo y sólido ahí hasta donde se pueda C5 caballo F1 A6 y van llegando los saludos saludos para Víctor Raúl Vázquez de la Torre que continúe los éxitos en este 2023 pero nos vamos nos vamos de todas maneras por el tercer año del programa 2 minutos 18 con esta partida porque vamos vamos a ir ya a un minuto un minuto 20 queda todavía de torneo quizás esta sea la última partida de este tipo que pasó que pasó ahí está corre el tiempo que irá Imperio que irá Kikín saludo a Kikín ha prometido traer unas algarrobinas bravísimas del norte Kikín me dice que se va a traer unas algarrobinas pero sabrosas caballo G5 alfil por G5 alfil por G5 dama G8 y viene alfil F6 caballo por F6 caballo por F6 rey F7 podría venir también la dama a dar jaque ¿no? aquí también puede dar jaque bueno lo hace rey D7 va incorporándose la dama al ataque aunque podría venir aquí el alfil también bueno que se simplifican torres y podría venir cuidado aquí el alfil igual yo creo que hay que hacerlo ¿eh? si lo hace va entrando ahí con fuerza la torre cuidado que se mete la torre ahí la dama va por G7 y huele a peligro Diegofi sobre las cuerdas bueno cayó el tiempo y parece que ya tenemos resultados vamos a ver cómo va el torneo me parece que ya se acaba esto efectivamente señoras y señores muchas gracias por su atención prestada gracias por compartir la transmisión gracias por participar sobre todo muchísimas gracias de antemano le deseamos una feliz navidad dicha prosperidad en su dulce hogar y los resultados es de la siguiente manera trofeo de bronce para Pedro Aburto dos mil veintidós ha jugado muy bien Pedro Aburto saludos también a Rico Cherto que la luchó con todo desde el distrito de Mala Rico Cherto trofeo de plata y desde Lima Chess saludos cordiales a Víctor Raúl Vargas de la Torre el popular Virabato felicitaciones a la gente de Lima Chess gracias también a Rubensín saludos cordiales a todos los amigos de Lima Chess que durante todo este año nos han acompañado saludos a Harry Jaro y a la gente de Jaque Mate y nos vamos hasta una próxima oportunidad feliz navidad que lo pasen en familia con panetón o sin panetón con pavo sin pavo con lechón o sin lechón igual feliz navidad lo importante es la salud la paz la unión familiar el perdón el compartir la alegría y la armonía en cada uno de sus hogares feliz navidad le desea Radio Bahía la que te pone al día buenas noches Perú buenas noches Hispanoamérica y la armonía